Buenas tardes, querido presidente de la Empresa Familiar, querido Pedro, enhorabuena por tu reciente elección, querido alcalde de Valbuena, también al consejero de Economía, a la delegada territorial, al presidente de la Diputación, en fin, a todos los miembros de la Junta Directiva de la Empresa Familiar y a todos los miembros que aquí participáis. Gracias. Hace unos días celebrabais vuestros 25 primeros años de andadura. No pude venir porque estaba en mi toma de posesión. La coincidencia y las circunstancias de la vida política hizo que no pudiera estar con vosotros. Por tanto, Rocío, Pedro, todos los miembros de la Empresa Familiar de Castilla y León y quienes de otros lugares habéis venido, como el presidente nacional, enhorabuena por estos 25 años y, desde luego, estoy convencido, espero, deseamos, todos los castellanos y leoneses que van a ser muchos más años de éxitos para todos vosotros. Quiero felicitarte, Pedro, por tu reciente designación, elección como presidente de la Empresa Familiar de Castilla y León. Te deseo los mayores aciertos y que sepas que vas a tener al Gobierno de Castilla y León a tu lado y a los de tu Junta Directiva y a los de la asociación. Sabéis que tenéis abiertas las puertas de mi despacho para trabajar y para proyectos en los que estamos muy implicados. A ti, Rocío, quiero agradecerte todo el compromiso que has desarrollado y tu plena disposición a colaborar siempre con nosotros. Ha sido un privilegio trabajar contigo a tu lado conjuntamente en todos estos años. Seguiremos trabajando en otros proyectos. También quiero aprovechar esta ocasión para decir que ha sido muy importante, ha sido un privilegio haber podido disfrutar de la compañía, disfrutar de la amistad de Pepe Antolín. Gran empresario, mejor persona, que nos dejó recientemente y, además, nos dejó, pero dejó una huella profunda en todos nosotros. Y también nos dejó su humanidad, su gran humanidad que va a perdurar siempre entre nosotros. Y vaya un abrazo, un saludo muy cariñoso para su familia y para sus amigos, todo mi afecto y mi cariño. La celebración de este Congreso, que, si no me fallan los datos, es el octavo, tiene lugar en uno de esos momentos claves. Últimamente, todos son momentos claves en la historia que marcan un antes y un después y en los que vivimos tiempos recios. Es verdad que el mundo está campeando, que el mundo está planteando retos que son muy complicados. La subida de los tipos de interés, también la inflación que parece no tocar techo, la subida de la energía, de su coste, de las materias primas que necesitamos, que parece que tampoco tiene fin. Y, por supuesto, esa injusta invasión de Ucrania por parte de Putin. La situación, por tanto, ante este panorama, nos exige a todos, en cada una de nuestras responsabilidades, dar, como siempre, lo mejor, el máximo de nosotros. Y de ahí, desde luego, el acierto del eslogan que le habéis dado a este Congreso, que es «compromiso y futuro». Son dos elementos que van de la mano. Son dos elementos imprescindibles para seguir avanzando en la recuperación económica y social de Castilla y León y, desde aquí, apoyar, apostar e impulsar la recuperación económica y social de nuestro país de España. Esa recuperación económica y social de Castilla y León es la gran prioridad de nuestro Gobierno, del Gobierno de Castilla y León, con la vista puesta siempre en la modernización, en la protección de las personas y, sobre todo, en la creación de oportunidades de futuro para todos los que aquí hemos nacido, aquí vivimos, aquí trabajamos y aquí queremos terminar con nuestro proyecto personal y nuestro proyecto profesional. Hoy somos una comunidad más madura, somos una comunidad más moderna, somos una comunidad más avanzada que hace 40 años. Podemos confiar en nosotros mismos, podemos confiar también en afrontar el futuro con optimismo, por un lado, pero, por otro lado, también con esperanza. Y yo quiero decir que la empresa familiar de Castilla y León juega un papel determinante en este futuro, haciendo lo que sabéis hacer mejor, generar, por un lado, riqueza y generar, por otro lado, empleo, puestos de trabajo, porque eso forma parte de vuestro ADN, del ADN de todos quienes aquí estáis y formáis parte de la empresa familiar de Castilla y León. Yo sé que es una labor complicada, lo sabemos todos, eso es verdad. Y es verdad también que a veces no se reconoce lo suficiente la labor que desarrolláis a los empresarios, la labor que desarrolláis a la empresa familiar. Ser empresario es sinónimo de muchas cosas, pero para mí es sinónimo de esfuerzo, es sinónimo de trabajo y es sinónimo de sacrificio. Es sinónimo también de infinitas renuncias personales y familiares. Es sinónimo de no dormir muchas noches, de dar muchas vueltas a la cabeza pensando cómo podré resolver un determinado momento. De afrontar momentos muy difíciles de los que nadie sabe, salvo vosotros, cuáles son los sufrimientos que tenemos. Y es verdad también que la necesaria discreción en muchos casos os pone a vosotros en esos sufrimientos, hacerlos además de manera interna. Pero quiero insistir, sois los pilares de la economía y del empleo. Y es de justicia reconocer la labor, reconocer vuestra labor y reconocer también la labor de todos los trabajadores, de todos los que forman parte de vuestras empresas. Por eso quiero deciros que desde el Gobierno de Castilla y León, desde la Junta de Castilla y León, estamos con vosotros, estamos a vuestro lado. Os vamos a seguir acompañando, no solo cuando vienen los buenos momentos, sino especialmente cuando vienen maldadas. Vamos a estar con vosotros, vamos a arrimar siempre el hombro, vamos a estar con todos y cada uno de los que estáis pasando momentos complicados, complejos. Hemos estado contigo, Juan Manuel, hemos estado siempre en ese momento crucial para seguir adelante y creo que hoy podemos mirar el futuro con más optimismo. Podemos decir con claridad que siempre hemos estado a vuestro lado, siempre estamos a vuestro lado y siempre vamos a estar en el futuro con todos vosotros, con todos aquellos que tengan un proyecto para crecer, para innovar, para seguir apostando por Castilla y León, por crear empleo en Castilla y León y crear futuro en Castilla y León. Por eso quiero aprovechar este Congreso para anunciar, decir, que vamos a dar un impulso al Plan de Crecimiento Innovador para Pymes, con una nueva aportación de 108 millones de euros en esta legislatura hasta llegar a los 260 millones de euros. Yo creo que es un claro ejemplo de éxito de la colaboración público-privada. Muchos de los que estáis aquí habéis podido disfrutar y disponer de este programa y creo que ha supuesto la formalización de más de 60 proyectos, una inversión generada de 400 millones de euros, la creación de 2.500 empleos y el mantenimiento de más de 10.000 puestos de trabajo solo en Castilla y León. Por eso, desde el Gobierno de Castilla y León vamos a seguir volcados en la recuperación económica y social y por eso hemos puesto en marcha un Plan de Lucha contra la Crisis Económica, con medidas anticrisis dotado con 500 millones de euros, casi 500 millones de euros. Por eso vamos a seguir bajando impuestos, como bajamos el impuesto de sucesiones y donaciones tan reclamado por vosotros en los pasados meses, alcanzando en Castilla y León en los próximos meses la fiscalidad más baja de nuestra historia, creo que marcando el camino adecuado para la recuperación económica, no solo en nuestra comunidad autónoma, sino en todo nuestro país. Yo creo que ese es el camino para seguir. Y también queremos dar un impulso a la industria con el objetivo de incrementar en un 20% la producción manufacturera en los próximos cinco años, aumentando el empleo industrial en un 3%. Trabajando también al máximo para aprovechar los fondos europeos Next Generation, de los que hemos tramitado ya en torno a unos 650 millones de euros, reclamando una reprogramación que los adapte mejor a nuestras necesidades, a vuestras necesidades, que no son las mismas necesidades que hace un año, porque han cambiado mucho las cosas en tan solo 12 meses. Yo creo que es por eso que el Gobierno de España tiene que ser sensible y hacer una reprogramación, ajustar mejor eso que reclamamos, que es adaptar mejor los fondos europeos a vuestras necesidades. Finalizo, no me quiero extender más. Todos somos conscientes de los retos, de los desafíos, los he esbozado en mi intervención y esos desafíos los tenemos que afrontar y los vamos a superar. Pero, de verdad, hoy quiero quedarme claramente con lo positivo, porque a pesar de las dificultades, yo veo el futuro con optimismo y con esperanza, como he dicho a lo largo de mi intervención. Quiero deciros que desde el Gobierno de Castilla y León hemos conformado un Gobierno sólido, un Gobierno estable, un Gobierno eficaz, un Gobierno que tiene las ideas claras. Estamos trabajando, no nos vamos a distraer de nuestro objetivo. Y quiero que mis últimas palabras sean para insistir en lo que he dicho a lo largo de mi intervención. Estamos a vuestro lado, contamos con vosotros y quiero que contéis con nosotros. Y, desde luego, estoy profundamente orgulloso y satisfecho de estar hoy aquí con la empresa familiar de Castilla y León. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.